Le saludamos ahora desde Cañada del Rabadán, aquí en Fuente Palmera, en la colonia, porque nos hemos acercado hasta una casa particular para hablar con Luis Hernando Huertas, que es inmigrante, es colombiano y vive aquí desde hace 12 años en España. Él nos va a comentar algunas cosas sobre la comunidad de latinos de la colonia. Participó en el programa de apoyo al inmigrante que el Ayuntamiento de Fuente Palmera realizó hace poquito tiempo. Y también nos va a comentar algunas cosas de cómo se vive el día de mañana, el Día de la Hispanidad, para la comunidad de latinos. Luis Hernando, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Bueno, Luis, cuéntanos, coméntanos un poquito cuál ha sido tu cometido en este programa de apoyo al inmigrante en el Ayuntamiento de Fuente Palmera. Bueno, la idea era dar información, asesoría, apoyo y orientación a todas aquellas personas que la estaban buscando, especialmente personas que estaban llegando fuera del país, que llegaban a Fuente Palmera a trabajar o sencillamente a convivir, porque tenían algún familiar aquí. Este programa estaba financiado con fondos estatales, pero según tengo entendido, ya no está en vigor. Bueno, en vigor debe estar, pero sencillamente no está funcionando, ¿sí? O sea, tiene que ver un poco con la voluntad política, ¿sí? Los que están gobernando, ¿sí? Y pues para eso tienen que llamar a concurso a personas que quieran trabajar en ello, que estén aptas, especialmente que estén formadas en multiculturalidad. Y nada, pues no han llamado a nadie, aunque tienen recursos para hacerlo, no lo han dispuesto, no han querido hacerlo y, por tanto, pues no se hace ningún trabajo a este nivel. Bueno, me comentaba que dentro de ese programa El Inmigrante había conocido a muchas personas de otras nacionalidades que se encontraban aquí y que ahora la crisis les ha pasado factura y han tenido que retornar a sus países. Sí, correcto. Había más de 30 nacionalidades, búlgaros, romanos, centroeuropeos fundamentalmente, había rusos también y bastantes suramericanos. Más de 350 personas extranjeras había en la localidad, o sea, en toda la colonia Fuente Palmera. Entonces, bastante gente, ¿no? Y eso, que también la crisis les ha obligado a retornar. Sí, la gran mayoría ha tenido que irse. Muchos vienen con expectativas de trabajo, pues, temporal, ¿cierto? Porque los temporeros todavía siguen viniendo para la recogida de la naranja, de los ajos, de la cebolla y tal. Pero estos lugares las están ocupando cada vez más españoles que están retornando de la construcción o trabajos parecidos a lo que antes hacían, porque la gente ha salido del campo a trabajar en construcción. Entonces, vuelven al campo y allí, pues, obviamente ellos, si no tienen preferencia, por lo menos tienen más contactos. ¿Sí? Tienen más contactos, la gente los conoce. Y, claro, pues, prefieren en un momento dado, pues, trabajar en eso, en el campo, que no hacer nada. Entonces, los que estaban trabajando en el campo, que la gran mayoría eran extranjeros, pues, le ha tocado irse para otro lado. No sé si están en sus países. Muchos, yo sé que se han ido a esos países de origen, a Brasil, a Colombia, a Ecuador. Los rumanos generalmente permanecen, aunque deambulan más por el país, ¿sí? O sea, ellos van a otros lugares donde hay trabajo, ¿cierto? En la mancha, en donde sea, que haya trabajo en el campo, ¿sí? Luis, también estamos hablando hoy del 12 de octubre, de la fiesta nacional, fiesta de la hispanidad. Se conmemora el día, digamos, que Colón llegó a las Américas. Digamos que, o por lo menos yo lo veo así, el día que conquistamos el territorio de muchos latinos. ¿Cómo viven ustedes este día del 12 de octubre, que se conmemora mañana? Bueno, mañana para nosotros, allá en Sudamérica, lo hablo por Sudamérica, ¿no? Y muy especialmente, pues, Colombia. Lo conmemoramos como un día festivo también, un día donde hubo un encuentro de mundos, ¿sí? Colombia y casi que el resto de Sudamérica, y América Latina es muy mestiza. Todavía hay comunidades indígenas que conviven con sus formas de ser auténticas y tradicionales, ancestrales, pues, de siglos, pero también ya hay un nuevo colectivo. Ese colectivo es el de las personas que trabajan, que estudian, que se forman, y que ya somos en su gran mayoría mestizos. Hay comunidades negras también, en el caso de Chocó, un departamento de Colombia que está conformado básicamente de personas negras e indígenas. Pero la gran mayoría del pueblo es, digamos, mestiza. Y en ese mestizaje, pues, todos vemos que hay el recuerdo de lo que fue un tiempo de un encuentro que fue devastador para muchos, revelador para otros, como fue el caso del viejo mundo, de Europa, para los españoles. Descubrir otra vía para llegar a, digamos, a Asia, ¿sí? A la India, por eso nos llaman indios. Eso fue para ellos una cosa nueva, demasiado grande, que no se lo esperaban. ¿Qué se hace el día del 12 de octubre en Colombia? Bueno, es el Día de la Raza. Allá se le llama el Día de la Raza. Precisamente por eso te digo que tiene una connotación positiva, porque la raza se ha mezclado. La raza, en vez de haberse enrarecido, se, digamos, se enriqueció. Entonces, nosotros tomamos como un café con leche. Hay un dicho que dice, este cree más que café con leche, ¿no? Que se cree mucho, que se siente superior. Pues, cuando hay una mezcla de dos productos, pues, el resultado es diferente y es superior. Pues, es lo que sentimos nosotros, los latinos. Que, por el hecho de tener, digamos, diferentes razas, podemos decir que nosotros somos síntesis de muchas culturas. Y no es por haber sido españoles, ni indígenas, ni africanos, ni negros, que nos sentimos superior. Y no, por ser latinoamericanos. O sea, somos latinos, pero a la vez somos americanos. Entonces, estamos muy orgullosos de ser andinos, por ejemplo. De pertenecer a los Andes suramericanos, vamos. Eso no nos lo quita nadie. Porque, en ese sentido, nosotros ya somos parte de esa región que a la vez es tan maravillosa. Que es tan, tan profundamente impresionante. Es impresionante, porque te impresiona a ti el verdor, el frescor, la pureza del aire, la alegría de la gente, la exuberancia de los ríos, todo lo que hay allí. Entonces, tú te sientes parte, no solamente en la raza, sino en el ser, con la naturaleza que hay allí. Entonces, celebramos el Día de la Raza, pero que todavía vivimos en ese lugar. Que ese es un paraíso en guerra. Un paraíso que está echando humo, pero que también tiene un montón de gente haciendo que esto quiera salir para adelante. ¿Entiendes? Hay gente que estudia, trabaja, quiere evolucionar y ser mejor. Irnos para otro lugar significa cambiar de punto de vista, enriquecernos como personas, ser mejores. Porque tenemos otros puntos de vista, otra cultura que de pronto en una medida podemos impresionar y asimilar. Pero seguimos siendo latinoamericanos. Entonces, se celebra el Día de la Hispanidad o el Día de la Raza como un día especial en el cual hubo un encuentro de culturas. Y se le da a cada uno lo suyo, tanto al español, el blanco, como al negro que llegó, como al indígena que estaba. Pero ya no somos ni eso, ni lo uno ni lo otro. Y a cada uno le damos lo suyo. ¿Entiendes? Entonces, el negro aportó lo suyo, el español que vino, trajo los caballos, trajo tecnología, trajo también una enseñanza espiritual y trajo, no sé, unos valores en las culturas. Tenemos grandes científicas científicas, tenemos grandes científicos como José Celestino Mutis, que este hombre era un hombre dedicado al estudio de la naturaleza. Entonces, de todos ellos rescatamos siempre las cosas buenas que ha habido. Y hay gente que obviamente esto lo ve como una barbaridad. O sea, ya te dicen en español, dice, uuuh, ¿usted qué? Viene a robarnos, devuelve lo que nos quitaste. Entonces, no siempre todo el mundo ve igual. No siempre tiene, cada uno tiene su punto de vista y su opinión. Bueno, lo vamos a dejar aquí, Luis Hernando, es muy interesante todo lo que nos comentas, pero no tenemos tiempo, la televisión es así. Luis Hernando Huertas, que es puerta, perdón, Luis Hernando Huertas, colombiano, y que está afincado aquí en Cañada del Rabadán, en Fuente Palmera, con el que hemos estado hablando esta tarde sobre todos estos asuntos. Gracias.